Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, me habéis preguntado cómo se puede hacer para grabar una entrevista como las que yo he subido al canal y poderlas compartir con todo el mundo. Hay muchas maneras de hacerlo, yo os voy a decir la que yo hago, que creo que es la más sencilla de todas. Si entráis en el propio YouTube, cuando estéis en el Creator Studio, a la izquierda donde pone emisiones en directo, tenéis dos opciones. Emitir ahora, que es una opción más compleja y que podéis producir vídeos con más opciones, que no es la que yo uso, esa está muy bien, pero es para hacer una emisión en directo, concretamente ahora, y que la gente tenga el chat, etc. Es una opción más compleja. Yo lo que hago es, hago clic en eventos y dentro de eventos hago clic en programar un nuevo evento. Y aquí le podemos dar un nombre, por ejemplo voy a poner entrevista prueba, y aquí lo que yo suelo hacer es, en vez de dejarlo en público, lo dejo en privado para hacerlo público el día que yo quiera. No cuando yo lo grabo. Y cuando hago esto, lo siguiente que tenemos que hacer simplemente es emitir en directo ahora. Cuando hacemos clic en este botón, lo que va a pasar es que se nos va a abrir una página de Hangout, y en el Hangout tenemos un botón de empezar a emitir cuando queramos. Es decir, yo si hago clic en emitir en directo ahora, lo que va a pasar es que se me va a abrir una página de Hangout, y en ella yo puedo configurar, pues como configuramos un Hangout, cuál es el micrófono que quiero, cuál es la cámara que quiero, etc. Y no se graba hasta que yo le dé al botón de grabar. Es decir, yo tengo esta opción aquí, se está lanzando el Hangout, y ahora lo único que yo tengo que hacer es elegir lo que quiero. En este caso voy a quitar la cámara, y aquí veis que en esta pantalla que os voy a mostrar aquí, aparece toda esta funcionalidad. De momento no se emite, yo estoy hablando, no se emite, pero cuando yo quiera emitirlo va a aparecer un botón en cuanto este indicador llega al 100%. Aquí yo he desactivado ahora la cámara, pero para las charlas la tengo activada, igual que el micrófono, y aquí en invitar a personas elijo a los invitados para empezar el Hangout conmigo. Es decir, como configuraréis cualquier Hangout. Y cuando esto llega al 100% va a aparecer un botón que me va a permitir grabarlo, pero hasta que yo no haga clic en ese botón no se está grabando. Estoy hablando con mi interlocutor sin ningún problema, aquí veis, pone empezar emisión, hasta que no haga clic en este botón no se va a emitir nada, y lo que yo haría aquí es con el correo de la persona que quiero entrevistar, añado aquí su Gmail, y aparte le puedo dar esta dirección para que acceda directamente al Hangout, pero también le va a llegar por el correo electrónico. Y de esta manera tan sencilla, cuando ya estamos preparados las dos personas, le doy a empezar la emisión, y cuando acabe le doy a detener la emisión, y luego sigo hablando con la persona, y cuando ya nos despedimos cuelgo, pero cuando le dais a cancelar la emisión, o detener la emisión, perdón, ya podéis hablar sin ningún problema, porque esa parte ya no se graba. Y lo que va a suceder una vez que hagáis eso, es que se os va a quedar en gestión de vídeos, un vídeo pendiente de publicar, un vídeo en privado. Tarda una media hora, un rato, hasta que el vídeo está disponible, porque lo que va a hacer es, va a tardar un tiempo hasta que el vídeo se queda dispuesto para que lo podáis publicar como queráis. Esa es una acción. Otra gente más profesional, lo que también hace es, coge ese vídeo, se lo descarga, y una vez descargado, le añade entradilla, lo edita, y puede hacer más cosas con él. Espero que el método que uso para hacer las entrevistas os guste, lo uséis, y cualquier duda, aquí me tenéis. Hasta el siguiente vídeo.